Yo le pregunto entonces a Patricia Uri, que es la presidenta del PRO, es una cuestión orgánica el PRO, ¿te gustaría un Alfredo Casero como candidato? Por supuesto que todos los que van a pelear por el país, por la patria, que se la van a jugar, los queremos en nuestro equipo.